a todos los que han fallecido en este tiempo a causa del coronavirus. Hermanos, a lo largo de nuestra historia, todos hemos tenido familiares o amigos que han muerto. Hoy lo recordamos especialmente y a todos los que han fallecido en este tiempo de pandemia. Les ponemos en las manos de nuestro Dios misericordioso. Desde este lugar en que estamos, nos unimos a amigos y familiares que no pueden estar presentes para afirmar nuestra fe en Cristo que ha vencido la muerte. Él es nuestra esperanza. Él también vencerá nuestra propia muerte y nos rendirá con nuestros seres queridos en su reino de gloria. Comencemos poniendo juntos nuestra confianza en el Señor. Señor, oremos unos momentos en silencio con nuestros difuntos. Tú que has vencido a la muerte y has resucitado, Señor, aumenta nuestra fe. Todo, Señor, aumenta nuestra fe. Tú que resucitaste al átalo del sepulcro, Señor, aumenta nuestra fe. Señor, aumenta nuestra fe. Tú que nos has prometido una vida eterna contigo, Señor, aumenta nuestra fe. Señor, aumenta nuestra fe. Dale, Señor, el descanso eterno. Y que Dios para ellos nos despliegue. Que las almas de todos los fieles y puntos de la pandemia, especialmente de nuestros familiares y amigos y ciudadanos de Móstoles, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Y a la Virgen le decimos, oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como un signo de salvación y esperanza. A ti nos encomendamos salud de los enfermos, que al pie de la cruz fuiste asociada al dolor de Jesús, manteniendo tu fe. Tu salvación de todo el pueblo sabes lo que necesitamos y estamos seguros de que lo concederás para que, como en Caná de Galilea, vuelvan la alegría y la fiesta después de esta prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que Jesús nos dirá. Él que tomó nuestro sufrimiento sobre sí mismo y cargó sobre sí nuestros dolores para guiarnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies nuestra pública en las necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios.